Bienvenido, muy bien, gracias por acompañarnos. Realmente estamos muy movilizados, que nos acompañe toda la sociedad sanjuanina en este 74 aniversario de la independencia del Estado de Israel. Y realmente muy movilizados con toda la presencia que nos acompaña, autoridades, cuerpos de banderas. Y bueno, felices desde acá de la provincia de San Juan, desearle al Estado de Israel un feliz 74 aniversario. ¿Encuentran como que son reconocidos por tantos actos en los cuales participan últimamente? Mira, yo creo que la dinámica de participación tiene una mezcla. Tenemos actos de conmemoración, actos de educación y memoria, y en este caso un acto de celebración. Que el Estado de Israel cumpla 74 años nos llena de orgullo de ver en Medio Oriente una nación pujante, una nación que mantiene en todos sus años la democracia ante todo, y nos llena de orgullo. Y estamos muy felices que nos acompañe toda la sociedad en este acto. El Estado de Israel en la provincia de San Juan, ¿se ha comprometido con la provincia de San Juan, por lo que se ve tan activo y comprometido con las políticas públicas de la provincia? La verdad que entendemos que el viaje que tuvo el gobernador de la provincia de San Juan tiene aspectos significativos, sobre el eje principal que ha estado abordando, que es el uso sustentable del recurso hídrico. Y esperamos también que ese viaje fructifique también aspectos que tienen que ver tal vez con aspectos de innovación y nuevas tecnologías. Así que entendemos que realmente puede ser muy, muy provechoso y esperamos que eso derrame algo muy positivo para todos los sanjuaninos. Bueno, ¿ha visto esta serie que ha inaugurado Amazon, Yoshi, el espía arrepentido? ¿Tiene algún comentario con respecto? Porque es muy fuerte. No lo he visto, pero bueno, cada política... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!